Estamos ubicados acá en la zona industrial de Barcelona, los montones, en lo que fue nuestra fábrica de tuberías, planta 1. Esta planta fue adquirida estatísticamente en el año 2010 por nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, para impulsar los procesos de producción de PDVSA. Lamentablemente vemos actualmente ruinas, ya que en el año 2020 iniciaron los saqueos de nuestra planta. Posteriormente se llega a la visita de un personal ajeno a nuestra planta, alegando que tenían que llevarse todas las tuberías de nuestros patos de almacenamiento, la cual iniciaron las operaciones el 26 de diciembre de 2020 por una empresa llamada Recubensa. Nos percatamos que las tuberías no iban a ser resguardadas, sino que estaban siendo picadas en el puerto de Huanta, para luego comercializadas como chatarra. Que ellos presentaron un documento avalando una información que decía que era tubería clase 4. Nosotros aquí no fabricamos tuberías clase 4, lo hicimos bajo normas API, que son para tuberías petróleos y gasíferas y el restante para el sector hidrológico del país. Hemos denunciado estas acciones ya en la Fiscalía Superior, en CHICPC, y aún no han dado respuesta contundente referente a nuestras denuncias. Revolve casi 7 mil tuberías que se llevaron de aquí por un costo superior a casi 150 millones de dólares que fueron vendidas a la chatarrera. Nuestro plan, nuestro proyecto es que esa tubería sea vendida a clientes que vayan a desarrollar el futuro de nuestro país. Ahí existe una planta, planta 4, que se está siendo resguardada por el Consejo Productivo de Trabajadores y sus trabajadores que aún quedamos ahí. En esta actual planta existían los 700 trabajadores, ahorita estamos alrededor de 250 trabajadores. Nosotros somos patriotas del acero que estamos dando nuestra vida por un futuro que le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestras hijas y a nuestros netos. Presidente Maduro, cuente usted con esta clase obrera. Usted nos envió ese mensaje de denuncia. Ahí tiene, usted de frente, las personas en los expedientes, quienes son los responsables que sucedieron aquí. Pero aquí está nuestra moral. Por aquí corre la sangre de Bolívar por nuestra vena y la sangre de Guaycaipur. Nosotros vamos a decir aquí, así tengamos que dar la vida. Aquí nosotros lo que estamos pidiendo es justicia. ¡Un saludo!